Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí una vez más en el Toro Loco Churrascaría con nuestra princesa Daniela Darling. Hola, ¿cómo estás? Nuestra invitada de hoy. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Daniela es una salsofonista espectacular. Una lástima que no trajo el salsofon para que nos hicieran. Y si no dieron concierto aquí ahora mismo. Sí. También es bailarina, presentadora y bueno, una carrera y una vida artística bien amplia. Gracias. Entonces, como se está alimentando muy bien, porque me dijo un pajarito que su personal trainer la está llevando. ¡Wow! ¡Súper recio! Me tiene cansada, pero yo no podía desaprovechar esta invitación tan especial. Gracias. Así que te agradezco porque ya he empezado a probar un poquito de cositas, de mojito. Yo no tomo alcohol y el mojito sabe tan rico. No tiene casi alcohol. Me lo tuve que tomar. Ahora estoy con un juguito. Pero de verdad que todo se siente en paz y armonía porque me parece que la comida va a estar bien rica. Además me dijeron que este Toro Loco era nuevo y está así de lleno. Si todavía no le han dado promoción en las redes sociales, todavía no hay ese entero. Ya está lleno. No quiero ver cuando todo el mundo lo sepa. Así que es un privilegio, de verdad, estar aquí con ustedes. Así que gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, yo no me perdono que yo no haya presentado a la princesita de la casa. Party.com. La Torita. A la Torita. Party is in the house. La princesa bella. Aquí saboreándose del olorcito de las deliciosas carnes y vegetales porque también le gustan los vegetalitos. Y ya estamos ya a punto de probar esta delicia que de solo verlo y olerlo ya se me agua la boca. Así que no me aguanto ya, perdónenme, pero es hora de degustar esta hermosa comida que se ve y se huele. Vamos a ver si sabe igual. Así de rico. Yo creo que sí, eh. Yo también. Yo creo que sí. Así que vamos a probar qué tal. Cuéntame. Sin palabras. Recomendado 100%. Así que vénganse para acá. Y bueno, nuestra querida Darlene se está comiendo un Hungry Men de pollo, una libra de pechuguita de pollo con cebollitas cociditas, arroz y frijoles con ensaladita de aguacate montada en espinacas. Súper rico. Muy rico, por cierto. Delicioso. Y por acá, para que tratara un trincito de la carne, que es la niña linda de la casa, un Hungry Men de picaña con vegetales al grill y otra ensaladita de aguacate. Entonces, cuéntame, Chiquilina, un rapidín para darle un poquito de chisme a la gente. Cuéntame qué estás haciendo ahora, tus nuevos proyectos, dónde te podemos seguir. Bueno, me pueden seguir en Instagram, que es donde más activa estoy, Daniela Darling. Ahí me pueden encontrar haciendo muchos trabajitos con mi compañía, haciendo obras locas, entregando a la gente el servicio para que disfruten en su fiesta. Estoy en un nuevo proyecto que se llama El Trío Perfecto. Estamos tres presentadoras hablando de chisme, de cositas que usted quiere saber, de cosas relevantes que están pasando en Miami, noticias. Y bueno, en esas estoy viajando por el mundo, aprovechando la soltería. Y bueno, trabajando mucho en lo que me gusta, gracias a Dios, que es el baile, haciendo música. Estoy en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como Daniela Darling. Ahí estoy subiendo bastante contenido, entrevistas a influencers, aquí en Miami y en Cuba. Y pues nada, ahí trabajando duro para la gente que le guste lo que hago y que pueda seguir disfrutando, que hay Daniela para atrás. Gracias por la invitación una vez más. Y bueno, muy importante, alimentándome para tener energías para todo eso que hago. Muy bien, en el Toro Loco churrascaría. Así mismo. Los esperamos pronto. Love you. Y a comer. ¡Gracias!